Biografía de José Saramago Escritor portugués, Afinaga, Portugal, 16 de noviembre de 1922, Tías, Lanzarote, Islas Canarias, España, 18 de junio de 2010. Su nombre completo era José de Sousa Saramago. José Saramago fue un novelista, periodista y literato portugués que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998. Hijo de trabajadores rurales, Saramago creció en una gran pobreza en Lisboa. Después de desempeñar una serie de trabajos como mecánico y metalúrgico, Saramago comenzó a trabajar en una editorial de Lisboa, y finalmente se convirtió en periodista y traductor. Se unió al Partido Comunista Portugués en 1969, publicó varios volúmenes de poemas y se desempeñó como editor de un periódico de Lisboa en 1974-1975 durante el deshielo cultural que siguió al derrocamiento de la dictadura de Antonio Salazar. Siguió una reacción anticomunista en la que Saramago perdió su puesto y, a los 50 años, comenzó a escribir las novelas que eventualmente establecerían su reputación internacional. Una de las novelas más importantes de Saramago es Memorias del Convento, 1982. Con el Portugal del siglo XVIII, durante la Inquisición, como telón de fondo, narra los esfuerzos de un veterano de guerra discapacitado, y su amante para huir de su situación utilizando una máquina voladora impulsada por la voluntad humana. Saramago alterna esta fantasía alegórica con descripciones lúgubremente realistas de la construcción del convento de Mazra por miles de trabajadores puestos en servicio por el rey Juan V. Otra novela ambiciosa, El año de la muerte de Ricardo Reis, 1984, juxtapone las implicaciones románticas de su narrador, un poeta médico que regresa a Portugal al inicio de la dictadura de Salazar, con largos diálogos que examinan la naturaleza humana revelada en la historia y la cultura portuguesa. La práctica de Saramago de colocar parábolas caprichosas en contextos históricos realistas para comentar irónicamente las debilidades humanas se ejemplifica en dos novelas, La Balsa de Piedra, 1986, llevada al cine en 2002, que explora la situación que sobreviene cuando se rompe la península ibérica, sale de Europa y se convierte en isla, y El Evangelio según Jesucristo, 1991, que postula a Cristo como un inocente atrapado en las maquinaciones de Dios y Satanás. Los comentarios irónicos del ateo en El Evangelio según Jesucristo fueron considerados demasiado cortantes por la Iglesia Católica Romana, que presionó al gobierno portugués para que bloqueara la entrada del libro para un premio literario en 1992. Como resultado de lo que él consideró censura, Saramago fue en el exilio autoimpuesto en las Islas Canarias por el resto de su vida. Entre las otras novelas de Saramago se encuentran su primera, Manual de Pintura y Caligrafía, 1976, y obras posteriores como Historia do Cerco de Lisboa, 1989, Todos los Nombres, 1997, El Doble, 2002, Muerte con interrupciones, 2005, y El viaje del elefante, 2008. Ensayo sobre la ceguera, 1995, cuya adaptación cinematográfica fue titulada Ceguera en 2008, y Ensayo sobre la lucidez, 2004, son novelas complementarias. En 2012 su novela Claraboya, Tragaluz, que había sido escrito en la década de 1950 pero languideció en una editorial portuguesa durante décadas, se publicó póstumamente. Saramago también escribió poesía, obras de teatro y varios volúmenes de ensayos y cuentos, así como obras autobiográficas. Su libro de memorias Las pequeñas memorias, 2006, se centra en su infancia. Cuando recibió el premio Nobel en 1998, sus novelas fueron ampliamente leídas en Europa pero menos conocidas en los Estados Unidos, posteriormente ganó popularidad en todo el mundo. Fue el primer escritor de lengua portuguesa en ganar el premio Nobel. En 1999 la Bienal Premio Literario José Saramago se estableció en su honor para reconocer a los autores jóvenes que escriben en portugués.